A pesar de las cambiantes estrategias de los concesionarios, la compra de autos sigue siendo un dolor de cabeza. Hay una larga lista de temas confusos a la hora de elegir el correcto, pero la tracción integral en todas las ruedas y la tracción en las cuatro ruedas parecen confundir constantemente a vendedores y compradores de autos por igual. A menudo, estos términos se utilizan indistintamente, pero ¿son realmente los mismos? En el mundo automovilístico se refieren en realidad a sistemas muy diferentes, que pueden producir resultados radicalmente diferentes tanto en carretera como fuera de ella. Pero lleguemos al punto, ¿cuál es la diferencia entre la tracción en las cuatro ruedas y la tracción integral? Tracción en las cuatro ruedas Empecemos con la versión antigua. Las 4x4, se utilizan normalmente en vehículos todoterreno. La potencia va desde el motor, a la transmisión, hasta lo que se conoce como caja de transferencia. Este sistema divide la potencia entre los ejes delantero y trasero para que el par de torsión se aplique uniformemente a cada rueda. Este proceso no es nada nuevo, y todavía se utilizan los modernos jips para hacer frente a casi cualquier obstáculo fuera de carretera. Pero no es perfecto. Cuando la caja de transferencia se divide uniformemente, asegura que cada rueda gira a la misma velocidad. Esto es profundamente problemático cuando se hacen cosas como girar. Para que un auto dé una vuelta, la rueda interior tiene que girar más despacio que la rueda exterior, que está cubriendo más terreno. Si el vehículo no puede hacer esto, la rueda interior pierde la acción y gira libremente. Esto, como usted puede ser capaz de adivinar, no es bueno para mantener el impulso. Hay un par de maneras en que los sistemas modernos de 4x4 puedan evitar esto. Para empezar, la mayoría de los sistemas 4x4 modernos solo funcionan cuando se activan. Esto se puede hacer electrónicamente o usando esa palanca que sobresale y que se encuentra en algún lugar entre su radio y la consola central. De esta forma, se puede utilizar la tracción a baja velocidad con una tracción mínima, por ejemplo, en nieve o lodo, pero se puede disfrutar de la eficiencia de la tracción a dos ruedas en condiciones normales. Cuando se dejan en 2x2, hay menos piezas móviles y, por lo tanto, menos restricciones al movimiento hacia adelante. Dicho de otra manera, ahorrará combustible cuando no necesite usar el sistema 4x4. Los sistemas 4x4 más modernos se activan con botones o interruptores en lugar de una palanca manual, e incluyen múltiples ajustes para el sistema 4x4. Estos sistemas suelen tener dos engranajes 4x4. 4x4 alto divide la potencia de forma menos uniforme y permite lo que se denomina deslizamiento limitado entre las ruedas interiores y exteriores. Esto corrige el problema de bloqueo, girando dentro de la rueda al canalizar más potencia a la rueda con tracción. El 4x4 alto limita la potencia disponible en las ruedas para que pueda moverse rápidamente sobre superficies resboladizas hasta aproximadamente 100 km por hora. Para la potencia más disponible, sin embargo, usted querrá utilizar el 4x4 bajo. La marcha baja limita la velocidad de las ruedas, pero es perfecta para terrenos difíciles. Un consejo, realmente no quieres ir demasiado rápido en un todoterreno. Las cosas empiezan a romperse. Tracción integral La tracción integral en todas las ruedas es una innovación mucho más reciente y, como es de esperar, mucho más complicada. De hecho, una buena regla general podría ser pensar en tracción integral como el sistema de un auto mientras que el sistema 4x4 es el sistema de las camionetas todoterreno. Esto no siempre es el caso, ya que algunos segmentos de vehículos se superponen con las cadenas de transmisión, pero si se hace la pregunta sobre quién quiere ser millonario, esta regla podría ganar algo de dinero. Considere crossover a Honda CR-V, Toyota RAV4, y Mazda CX-3 que tienden a caer en la categoría de auto, mientras que los SUV como el Chevrolet Tahoe y Toyota 4Runner caen en la categoría de camionetas. He aquí como entender mejor las diferencias entre crossover y SUV. La diferencia más grande entre tracción 4x4 y tracción integral es que un sistema de tracción integral está encendido todo el tiempo. Bueno, mayormente. Existen dos tipos de tracción integral, mecánica y electrónica. La forma más común de crear un sistema de tracción integral mecánico y capaz es utilizando tres diferenciales. Un diferencial es una caja de engranajes, también conocida como magia de ingeniería, que puede tomar potencia de la transmisión y dividirla en diferentes niveles entre dos ruedas, el eje delantero o trasero, o cuatro ruedas, el eje delantero y el trasero. Este sistema trabaja para dar potencia a las ruedas con mayor tracción mediante la división del par entre los ejes delantero y trasero en el diferencial central, y a las ruedas individuales a través de los diferenciales delantero y trasero. Esto es útil en condiciones resbaladizas cuando diferentes ruedas pueden estar obteniendo diferentes cantidades de agarre de un momento a otro. El Mercedes AMG E63 es un ejemplo perfecto. Ahora se vende con tracción integral porque su potencia puede abrumar la tracción de las ruedas traseras por sí sola. Incluso cuando no estamos hablando de autos de más de 500 caballos de fuerza, dividir la potencia de manera uniforme significa una mayor estabilidad en todos los tipos de clima. La tracción integral no es tan robusta como la tracción a las cuatro ruedas y no puede igualar la entrega de potencia necesaria para hacer off-roading de baja velocidad. Sin embargo, la tracción integral tiene algunas ventajas claras. Audi 4, el pionero y estándar de la industria en sistemas de tracción integral, distribuye el par de torsión mecánicamente. 4 permitió a Audi dominar el rally durante casi una década en la década de 1980. Hoy en día, las computadoras están involucradas en la mayoría de los sistemas de tracción integral. Los sensores en cada rueda monitorean la tracción, la velocidad de las ruedas y varios otros puntos de datos cientos de veces por segundo. La unidad de control del motor determina dónde se envía la potencia, y a qué rueda individual dependiendo de la que tenga más agarre. Este tipo de sistema, generalmente llamado vectorización de torque, aparece en todo desde el Subaru WRX hasta el Dodge Charger en estos días. ¿Entonces? ¿Cuál necesitas? Si planeas usar el vehículo fuera de la carretera a menudo, la tracción 4x4 es definitivamente tu mejor apuesta. Este sistema aparece en las camionetas y el Subaru V que tienen la durabilidad para emparejar la robustez de un sistema 4x4. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la tracción integral tiene más sentido. Además, la mayoría de los vehículos con tracción integral tienden a tener una mejor distribución del peso, lo que mejora la tracción y el rendimiento. Gracias. 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 Gracias.